Buenas noches, bienvenidos al noveno festival nacional de Teatro del Bromán. Es un placer volverme a reunir con ustedes. Como bien saben, estos eventos no se podrían llevar a cabo si no se puede hacer por la asistencia de un público que asista a ellos y que repita, como es el caso de la mayoría de ustedes. Es un placer, es un honor tenerles aquí y es un placer para mí dirigir a esta asociación cultural llamada Bromanteatro, que desde hace cuatro años y medio viene realizando dos festivales al año porque la devoción para el teatro aquí es tanta que nos hemos formado con un solo festival al año. Es mi obligación dar las gracias a los patrocinadores, ya es posible que algunos componentes del festival se podrían llevar a cabo, como es el caso de Alcribarza y también Díaz Miranda. Gracias a ellos por su apoyo, gracias también a Daniel Portero, presidente de la Liga, por hacer el trabajo tan intenso y tan bueno que hace para que esto, que es un salón rectangular, se convierta de repente en un escenario. No sé si se han dado cuenta, pero este año además tenemos ya el escenario de lado a lado. El año pasado el escenario era más pequeñito y bueno, cada año intentamos hacerlo un poquito así que bienvenidos y me gustaría simplemente recordarles las palabras de García Lorca, ya que vamos a abrir con una pieza de gran maturro. Bueno, decía García Lorca en una entrevista a La Voz de Madrid, muy poquito antes de que lo asesinara. El teatro fue siempre mi vocación. He dado al teatro muchas horas de mi vida. Tengo un concepto del teatro en cierta forma personal y resistente. El teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana. Y al hacerse humana habla y grita, llora y se desespera. El teatro necesita que los personajes que aparezcan en la escena lleven un traje de poesía y al mismo tiempo que se les vean los huesos, la sangre. Han de ser tan humanos, tan horrorosamente trágicos y ligados a la vida, y al día con una fuerza tal que muestren sus traiciones, que se aprecien sus horrores y que salga a los labios toda la valentía de sus palabras llenas de amor o de asco o de odios. Dice más adelante, pero en otra entrevista también realizada por esas mismas fechas, el teatro es uno de los más excesivos y útiles instrumentos para la edificación de un país y el barómetro que marca su grandeza o su descenso. Un teatro sensible y bien orientado en todas sus ramas, desde la tragedia a Guadalajara, puede cambiar en pocos años la sensibilidad del pueblo y un teatro destrozado, donde las pezuñas sustituyan a las alas, puede achabanacar y adormecer a una nación entera. El teatro es una escuela de llanto y de risa y una tribuna libre donde los hombres pueden poner en evidencia morales viejas o equívocas y explicar con ejemplos vivos normas eternas del corazón y del sentimiento del hombre. Un pueblo que no alida y no fomenta su teatro, si no está muerto, está moriundo. Como el teatro que no recoge el latido social, el latido histórico, el drama de sus gentes y el color genuino de su paisaje y de su espíritu, con risa o con lágrimas. Ese tipo de teatro no tiene derecho a llamarse teatro. Pues nosotros modestamente intentamos hacer también una labor social para que entre ustedes todo el trabajo que realiza la asociación y esperamos que de alguna manera les sirva positivamente y que se vayan a casa pensando en lo que han visto, en los personajes que han aparecido en escena y eso les haga pensar y si es posible ser un poquito mejores. Si les tengo que hablar de la programación, recordarles que esta noche van a contemplar La Casa de Rota de la Alba, de García Lorca, uno de sus mejores tramas. Mañana, domingo, van a ver una interpretación de una pieza que se llama El Cuadro, una comedia, que está dirigida por Manolo Llamas y que está hecho por el Teatrico de Cartagena. El lunes lo dedicamos a los niños y se realiza un espectáculo infantil que se llama Capelucita Roja y el Lobo Feroz, entre rogantes y el Lobo Feroz, y en funciones de 6 de la tarde, de 12 de la mañana y de 6 de la tarde. La función de mañana, si me he olvidado decirlo, es a las 10 de la noche. La compañía no podía actuar antes y actúa la de mañana, es a las 10 de la noche. El martes, encerramos este certamen de invierno con Lugatango Teatro, que es una compañía de Alicante, igual que Sonsnit Teatre, que es del infantil, una compañía de Alicante que trae palomas intrépidas, de Miguel Sierra. Es un texto apasionante, divertido, y es una comedia que yo les pediría que no se perdieran. El argumento es muy sencillo, dos mujeres ya metidas en cierta edad, en un momento de aburrimiento, de desesperación, de soledad, deciden de forma muy divertida pensar sobre qué pueden hacer para divertirse. Y llegan a la conclusión de que si los hombres se pueden ir de prostitutas, pues, ¿por qué ellas no pueden irse de prostitutos? A partir de ahí viene todo un enredo que seguro que les van a oír. Nos conformamos porque, al menos, lo que van a ver les haga pensar y si encima de todo, pues, les gustara y aplauden, eso ya ha sido para nosotros mucho. Pero sobre todo, sobre todo, lo que les pido, encarecidamente, es que apaguen los móviles, porque en una obra de este tipo molesta muchísimo a los actores y a los actores de la ciudad y empieza a sonar un móvil. Gracias por su asistencia. No sé si el año que viene seré yo quien presente o no, quien dirija una obra o no aquí, pero lo que es seguro es que me llevo la impresión de que a la gente de Polmán les encanta el teatro. Así que, muchas gracias por todo. Aplausos. Aplausos.